Quedan solo un par de días para el inicio del Mundial de Qatar 2022. En las últimas horas se ha generado mucha controversia por las prohibiciones del país a los turistas y aficionados al fútbol que han decidido viajar a la nación. Pero un presunto caso de soborno ha escandalizado y manchado la inauguración de la Copa del Mundo en la edición de 2022. En lugar de hablar del color, la cultura y el buen recibimiento de la sede del Mundial, las noticias han sido dirigidas a las protestas sobre el modelo cultural qatarí. A esto se le suma un presunto caso de soborno sobre el partido inaugural de la Copa del Mundo entre Qatar y Ecuador. Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con dólar 7.4 millones de dólares para perder el primer partido, 1 a 0, segunda mitad. Cinco expertos qataríes y ecuatorianos confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA, así señala la información. El encargado de difundir este presunto caso fue el periodista árabe Amshatá. El redactor también es director regional del Centro Británico de Estados Unidos e Investigaciones de Medio Oriente. Esta información motiva las investigaciones al respecto, aunque la FIFA aún no se ha pronunciado sobre este hipotético caso. El duelo entre Qatar y Ecuador se desarrollará este domingo 20 de noviembre. El partido tendrá lugar en el estadio Al-Qui a las 11 de la mañana, este de Estados Unidos. Gracias por ver el vídeo. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.